... Continuamos en Unidiversidad Noticias, momento de una nueva charla aquí en el noticiero del canal de televisión de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a hablar del ciclo Infusiones Le Parc 2017 que arranca este domingo allí en el Espacio Cultural. Una coproducción de este espacio con el proyecto de gestión cultural en Raíces Negras, Cultura en Movimiento. La impulsora, la responsable, la titular de este proyecto de gestión cultural es Paola Quiroga y que está aquí con nosotros. No es Paula porque recién le cambié el nombre, es Paola. Paola, ¿cómo andas? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, Ignacio, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. ¿De qué viene este ciclo que arranca este domingo en el Espacio Cultural Julio Parca? Hay mucha fusión de distintas artes que vamos a ver allí en cada una de las salas, ¿no? Sí, el ciclo surgió como una iniciativa de fusionar o poner en diálogo lo que son los lenguajes de la danza, la música en vivo y el teatro. Yo hace tiempo que estoy trabajando desde la danza en impulsar y desarrollar acá en Mendoza las danzas de raíz africana y las afro-latinoamericanas. Entonces, bueno, un poco con... y también el folclore de nuestro país. Estando en eso, manejándome en ese ambiente, me acerqué al Depar a pedir una función, como todos los artistas generalmente lo hacemos, y en eso en diálogo con la directora. Entonces, surgió la posibilidad de hacer un ciclo algo más amplio y, bueno, me dio total libertad de decir, bueno, por dónde lo querés encarar, ¿no? Y a mí se me ocurrió justamente poder ampliar y que no fuera solo música o solo danza o solo teatro. Y armé este ciclo que busca unir, que las propuestas tengan bailarines, músicos y actores en escena. Leyendo un poco sobre el ciclo, además de la fusión, habla de volver a los orígenes. Bueno, vos me dijiste de que estabas practicando mucho las danzas africanas y demás. A mí me imagino que te pusiste en este contacto de cómo se hacía arte o cómo se bailaba, cómo se hacía música en los orígenes. ¿Por qué necesitamos a través del arte volver hacia atrás y fusionar esto? Porque según lo que percibo, en los orígenes se fusionaba todo esto sin querer, ¿no? Claro, yo lo que planteaba un poco, esta cuestión de que las danzas latinoamericanas en general, o las danzas populares de los diferentes pueblos, surgen con la música. O sea, la música tiene danza. De hecho, nuestros ritmos folclóricos, me animo a decir que el 80% tiene danza. Y por ahí los estudiamos, hoy en día, es desvinculados, ¿no? Entonces, la idea es que, como espectadores también, empecemos a verlos juntos, que es como nacieron. En mi caso particular, yo vengo investigando hace muchos años sobre la raíz africana, que es la que más me mueve. Y por eso miro a Latinoamérica desde esa raíz, tratando de ponerla, de reconocerla, ponerla en evidencia, que por ahí se ha ocultado un poco más, o se ha dejado de lado en algunos casos. Y yo todo lo contrario, estoy tratando de que resurja y le presto más atención a todas las actividades o todas las propuestas que tengan que ver con la raíz afro, sea de África o en Latinoamérica. Exacto. Me gustaría preguntarte sobre esto, para volver en un ratito al ciclo. ¿Qué características tienen las danzas africanas? ¿Qué has podido investigar? ¿A qué le hablan o a qué le bailan? Me imagino que deben nacer también de tribus y demás, ¿no? Sí, en el caso de las danzas africanas, nosotros estudiamos, bueno, sí, acá al menos en Argentina, las danzas guiñanas. Siempre están vinculadas con momentos de, o sea, con la naturaleza y también con momentos de la vida, como etapas de la vida, pueden ser los nacimientos, los casamientos, la muerte de alguien, con momentos significativos para el pueblo. Y eso también sucede en América Latina. Lo interesante en Latinoamérica es que la raíz africana vino a través de la esclavitud. Y eso deja una hueda bastante fuerte que impregna de significado un montón a las danzas y a la música latinoamericana. Y se nota esa diferencia, ¿no? Sí, se nota cuando vos, si vos observás la danza africana, está en plena libertad. Es muy, o sea, es fuego, es aire, es libertad realmente. Y en las danzas latinoamericanas eso está contenido. Aparece el grillete, aparece, bueno, un poco reprimir lo afro que está en pequeñas partes del cuerpo. Y aparece la mezcla, que es inevitable. La parte andina, la parte de los pueblos originarios y la parte criolla o europea. Ahí aparece una fusión que es interesante y que lo notamos cuando en la música y en la danza nos damos cuenta cuando lo empezamos a abordar. Paola, acá estoy viendo que, por ejemplo, el dúo Nuevo Cuyo va a estar en el ciclo. Va a estar Hay Madera, que es Candome Fusión, La Bozá, Alto Festejo y Cobra. Ahora, por citar al dúo Nuevo Cuyo, fuiste muy hacia allá, digamos, es una apuesta interesante, me imagino. ¿Cómo lo recibieron estos artistas en esta combinación y fusión de artes allí en el Deparque, vamos a ver? Este, sí, bueno, yo tenía ganas de que fuera un ciclo amplio, a la vez tenían que tener un hilo conductor, algo que los uniera, pero me parecía importantísimo que estuviera presente nuestra raíz, o sea, nuestros folclores. Además, bueno, también lo trabajo y fue el motor del ciclo. En el caso de Nuevo Cuyo, bueno, a mí me dio mucha alegría que ellos recibieran la invitación y que aceptaran estar en el ciclo, que en principio parecía que estaba por fuera porque las otras propuestas eran más afro o más latinoamericanas. Pero si se quiere, la cueca kudana, o sea, es hija de la zamacueca peruana, entonces nuestro folclore está directamente relacionado. Con lo andino. Sí, entonces, bueno, ellos se sumaron a la propuesta con sus bailarines. O sea que, por ejemplo, va a estar tocando el dúo Nuevo Cuyo y van a haber danzas alrededor de ellos allí manifestándose, digamos. Y, por ejemplo, va a haber obras de teatro que también van a tener música en vivo o alguna danza fusionada allí. Sí, la propuesta... Para ejemplificar un poco algunas de las propuestas. Exacto, la idea también fue motivar, yo conocía como artista, conocía las propuestas que invité, que en muchos casos, por ejemplo, no estaban trabajando con danza en ese momento. Por darte un ejemplo, no sé, Alto Festejo, que es una de las bandas que va a estar, no tenía la danza todavía. Entonces fue, bueno, convoquen a los bailarines y para poder estar en esta propuesta. Júntense, empiecen a armar y todos ya están con ganas de seguir. Claro. Hay madera también, porque son grupos que tienen artistas de trayectoria, pero que era nueva la formación. Claro. Entonces de ahí surge que sí o sí los artistas tuvieron que comunicarse y decir, bueno, llama a un bailarín. O en el caso de las obras de teatro, convocar a músicos que se animen a participar en la puesta en escena. Claro, ambientar esa obra. No la música grabada, exacto. Entonces se han armado propuestas muy interesantes que ojalá sigan trabajando después. Arranca el domingo, Pau, ¿y cómo se extiende? Más allá de que uno puede ver la programación allí, seguramente en las redes sociales del Espacio Julio Parque. Ahora vos me podés decir también dónde podemos buscar. Pero, bueno, arranca el domingo y ¿qué extensión tiene el ciclo? El ciclo son cinco domingos. Este domingo cuatro es el primero, con el dúo nuevo Cuyo. Va a ser siempre a las 20, 30 horas. Por lo tanto empieza este domingo cuatro y sigue el once, el dieciocho, el veinticinco. Que en ese van a haber dos grupos. Se comparte esa función. Y el domingo dos de julio es la última función donde están los invitados especiales del teatro. En ese caso incluso hay un estreno, una obra que aún no se ha presentado. Que es el teatro de máscaras de Viva la Revuelta. Y, bueno, ahí terminamos. Muy bien. Entonces ese sería el cierre. Bueno, mucha suerte. Ojalá que mucha gente se acerque. Y, nada, bueno, contás con nosotros para la difusión. Gracias por venir. Muchas gracias. Por favor. Hacemos pausa. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.